¿Qué es la estrategia reciclada? Esa pregunta me la han hecho ya en varias ocasiones y simple y sencillamente aquí lo que les puedo contestar a tus televidentes, a nuestros amigos es que definitivamente son estrategias recicladas, viejas, que se caen por sí solas esto de estar diciendo que Andrés Manuel es un peligro, bueno pues eso ya lo hicieron en el 2006 ya vieron que Andrés Manuel no es un peligro para México quien realmente es un peligro para México han sido estos gobiernos ineficaces, corruptos desde el 2006 con Calderón, ¿qué esperamos? La estrategia de Calderón era simple y sencillamente de garrote o sea, no progresamos la corrupción al máximo luego sigue Peña Nieto dígame usted, Peña Nieto pues también su estrategia corrupta es más, ni estrategia tiene de crecimiento somos el país más, uno de los países con más corrupción entonces yo quisiera preguntar entonces de vuelta ¿quién es el peligro real para México? pues han sido todos estos gobiernos corruptos, cómplices, vendepatres eso es lo que yo le podría contestar Andrés Manuel López Obrador es un demócrata y es un demócrata social comprometido con su país profundamente interesado en resolver los problemas que nos aquejan reales a los mexicanos ¿cuáles son estos problemas? pues la corrupción endémica que tenemos la gran diferencia entre los pobres y los que tienen la riqueza acumulada que son unos cuantos, no son ni 100 personas los que tienen una riqueza acumulada impresionante en México y bueno, al respecto pues nosotros también proponemos un proyecto específico ¿cómo vamos a hacer un peligro para México si tenemos un proyecto de nación que va a solucionar y vamos a tratar de solucionar toda esta problemática de la falta de justicia de la desigualdad que hay en México de, pues precisamente de la corrupción que existe queremos combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias generar proyectos de integración para que todos puedan tener progreso o vivir, ¿verdad? vivir bien obviamente, enemigo de los empresarios, pues por supuesto que no Andrés Manuel López Obrador él ya fue gobernador en el Distrito Federal y bueno, todo esto que le indican de que Venezuela y de que Maduro pues se cae por su propio peso él lo ha dicho en muchas ocasiones él se inspira en nuestros propios héroes que nos dieron patria no en ejemplos extranjeros entonces, definitivamente reciclar, una estrategia de reciclar todo esto todas estas estrategias, pues no, 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 no les va a resultar no les va a resultar porque ya todo el mundo conoce al licenciado su lucha constante para poder tener un mejor país en México no creo que les resulte esta estrategia a los empresarios les digo que tenemos proyecto de nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!